Estas son las piezas del Virgo Cosmos. Escúchala, que es interesante. Suena un poco extraño, ¿verdad? Mira, intenta adivinar cuál es el intervalo que separa a las dos notas que tocan a la vez. Ya lo sabes, ¿verdad? Bien, siempre es el mismo intervalo y tiene su diversión. La verdad es que un intervalo de sexta es un intervalo muy clásico, muy hilo. Pero en este caso, que estoy tocando ahora, suena diferente porque lo que estoy tocando son sextas, pero no son sextas mayores ni menores, son la que conviene al tono en que estoy. Sin embargo, si yo me empeño en hacer siempre sextas menores o sextas mayores, la cosa cambia. Entonces, estos son sextas menores. Claro que al tocar esto, el sí demol resulta extraño porque antes tocaba un sí natural. Pero lo importante no es el sí natural ni el sí demol, lo importante es que yo hago sextas. Ahora es mi pieza. Siempre sextas menores. Puedo hacer una combinación entre las dos manos de forma que vayan en dirección contraria o alguna cosa así. Bueno, sería un juego aparte, ¿no? Pero lo importante de este momento que yo quiero conseguir es que veas que cuando se mantiene un mismo intervalo mucho tiempo, ese intervalo hace que tu pieza no sea diatónicamente de Mozart ni del periodo clásico ni romántico, porque ahí no tenía el intervalo, estaba en función del acorde. Y aquí podemos hacer que el intervalo sea el dueño y señor. De forma que yo voy a tocar ahora sextas mayores. ¿Ves? Sexta mayor. Crea motivos que, para que es divertido, crea algún tipo de música. Pero siempre, en este caso, yo propongo sexta mayor. Por ejemplo, estoy aquí en do y mi amor. Por do y mi amor. Elige un motivo. Elige un motivo. Elige una forma de comportarte. Y adelante con los movimientos de sextas paralelas. ¿De acuerdo? Nos vemos. Trabaja un poco.